Campeonato para festejar, yo te voy a alentar como todos los años Hoy en el juego se le eche, no puedo entender Y dale, dale vos, queremos la copa La doceta loca quiere un campeonato para festejar Yo te voy a alentar como todos los años Hoy en el juego se ven, se lo pueden perder Y dale, dale vos, queremos la copa La doceta loca quiere un campeonato para festejar Yo te voy a alentar como todos los años Hoy en el juego se ven, se lo pueden perder Y dale, dale vos, queremos la copa La doceta loca quiere un campeonato para festejar Yo te voy a alentar como todos los años ¡Vamos! ¡Vamos! Ponga huevos en el seno, podés perder Y dale, dale vos, queremos la copa La voz está loca, quiere un campeonato para pestejar Yo te voy a dejar como todos los años Ponga huevos en el seno, podés perder Y dale, dale vos, queremos la copa